Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Estoy por aquí de nuevo, por fin. Hace mucho tiempo que no grabo porque los últimos vídeos que subí y que grabé fueron todos tipo vlog y esto de sentarme aquí con la cámara pues ya hace bastante, bastante tiempo que no lo hago. De hecho, acabo de mirar el último vídeo que subí, lo subí el 26 de noviembre, o sea que hace casi dos meses, las cosas surgen como surgen. La verdad es que no tenía ni la más mínima intención de abandonar, entre comillas, un poco el canal. Pero bueno, sabéis que yo no me dedico a esto a tiempo completo, ni muchísimo menos que yo tengo mi trabajo. Entonces, entre eso, las obligaciones de todos los días, más el estrés de las navidades de quedadas con unos, quedadas con otros, ahora cena, ahora almuerzo, ahora con este grupo de amigos, ahora con el otro grupo de amigos, ha sido como muy, muy, muy imposible compaginarlo todo y poder grabar. Aparte, también os digo que ya no solamente ha sido eso, simplemente no he tenido ganas de grabar y no veía el momento porque, yo que sé, también grabar un vídeo sin ganas, pues yo creo que eso se transmite y tampoco quería hacerlo. Tengo que reconoceros que tampoco es que hoy esté al 100% para grabar porque es como que lo vas dejando, lo vas dejando, va pasando el tiempo y cada vez que quieres intentar volver a retomarlo como que cuesta mucho más. Entonces yo hoy estoy así un poco, en plan voy a grabar, pero se me está haciendo un poco durillo, un poco raro. Así que bueno, no me enrollo más, quiero contaros lo que os interesa, ¿vale? Quiero contaros qué ha pasado en este tiempo, porque os quedasteis que estaba en mitad de una prueba y bueno, qué ha pasado en este tiempo, ¿no? Quería contaros pues eso, actualización de la búsqueda del embarazo, que bueno, pues más que avanzar parece que vamos para atrás. Pero bueno, no sé ni dónde empezar, voy a pensarlo un segundo y nada, y empiezo a contaros todo el rollo. Bien, tengo que ver por dónde me quedé, ¿vale? El tercer vídeo que subí último, o sea, si vais tres vídeos para atrás, fue un videoblog donde estaba con el tema de que me hicieron la prueba de la zona esterografía por los privados, porque para quien no lo sepa o quien se haya descolocado, yo y Fernando decidimos ir a un médico privado para realizarnos un chequeo general nuevamente de cara a que cuando nos llamen de la in vitro en el hospital, que creo, según mis cálculos y tal cual, yo me he enterado que va la lista, vamos, que me lo han dicho de primera, primera, primera mano, que la lista va más o menos por el mes de abril, así que yo soy de junio, o sea, que yo imagino que ahora estando en enero, yo creo que para abril me llamarán, abril o mayo, me llamarán, pues, del hospital, ¿vale? Entonces, claro, yo quería hacerme una segunda opinión, pues, para ver si, oye, ha pasado algo o alguien veía algo que nadie hubiese detectado. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya lo sabéis si habéis visto ese vídeo, me han visto dos miomas, pólipos, lo que sea, ¿vale? Uno está en lo que es el útero, por la parte exterior, es muy chiquitito, y nada, me han dicho que ni me preocupe de eso, que eso lo mismo puede desaparecer solo. Y después sí me dijeron, en esta prueba que os acabo de decir, que tenía como una especie de pólipo, ¿vale? No un mioma, sino un pólipo en el endometrio, ¿vale? Y que ese sí podría, a lo mejor, afectarme a la hora de quedarme embarazada, que se produjera, pues, la implantación, ¿vale? Que se agarre el embrión allí a las paredes. Entonces, claro, yo quedé un poco en shock, ¿vale? Porque después de todos los médicos y todas las cosas que me han hecho, era la primera noticia de algo así, entonces me quedé como bastante tocada. ¿Por qué? Pues, tocada porque lo mirara por donde lo mirara, no me gustaba, no me gustaba, o sea, desde el punto de vista desde que lo viera, ninguna de las dos partes me convencían y me daban paz, ¿vale? La primera parte es que yo podía pensar que eso es mioma, porque eso, o sea, ese pólipo, perdón, que es muy chiquitito, que por lo visto mide menos de un centímetro, puede ser que no estuviera cuando me hicieran todas las pruebas en la seguridad social, con lo cual, pues, no es que haya habido, a lo mejor, algún tipo de negligencia o de que alguien no se haya dado cuenta, es simplemente que no estaba. Entonces, si no estaba, tampoco podemos decir que esa sea la causa del problema, porque no estaba hace dos años y ahora sí está. Y yo llevo mucho más tiempo de hace dos años intentando quedarme embarazada, hace ya, ahora se van a asaltar, de este año era como cinco años. Entonces, claro, si es algo que ha salido recientemente, que no es el motivo ni la causa de mi infertilidad o nuestra infertilidad. Otra opción es que sí, que eso ya estuviera y que no se hubieran dado cuenta los médicos de la seguridad social y que a lo mejor puede que ese sea el problema. Bueno, a ver, esa opción tampoco me gusta porque sería que alguien ha hecho su trabajo mal, ¿vale? Y si yo hubiese tenido eso antes, el hacerme o el someterme a cuatro inseminaciones, todas ellas negativas, con la carga emocional que eso supone para una persona, no quiero pensar, de verdad os lo digo, que no quiero pensar que eso ya estuviera y me hayan hecho pasar el quinario por el que he pasado, ¿vale? O sea, que es que por eso os digo que tanto una opción que estuviera previamente como que no estuviera previamente, ninguna de las opciones, pues, me da tranquilidad ni me convence. Así que bueno, he decidido después de estar dándole muchas vueltas a la cabeza y pensar y recalentarme, he llegado a la conclusión de que no hay nada que yo pueda hacer ante eso. Entonces, como no hay nada que yo pueda hacer ante eso, pues tampoco quiero saber, ni me importa saber qué opción fue, si ya estaba y nadie se dio cuenta, o si no estaba y ahora es algo nuevo que mi cuerpo ha desarrollado y que yo no sé ya si eso me va a dar algún problema en el futuro o no. Entonces, como no lo sé, pues he decidido desentenderme, o sea, estar tranquila, que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Esto es un punto que yo he llegado ahora, ahora, después de haber estado semanas, pues, recalentándome mucho la cabeza, ¿vale? Bueno, pues, sigo contando. Después de estas noticias, ¿vale?, tan sorprendentes, como sabéis que yo no tengo médico privado, que estas pruebas que yo estaba haciendo, me las estaba haciendo, pues, pagándolas directamente y punto, obviamente yo fui con la prueba del médico privado a mi médica de cabecera, le dije, oye, mira, esto es lo que pasa, me he hecho una prueba en un médico privado para pedirme una segunda opinión antes de la in vitro y ahora resulta que tengo un par de pólipos barra miomas o como lo quieran llamar, y que uno sí me puede dar la lata. Bueno, pues, obviamente el procedimiento es el que médica de cabecera me manda el ginecólogo, ginecólogo normal, ¿vale?, no ginecólogo de nada de reproducción, ginecólogo normal. El ginecólogo normal simplemente vio el informe que le llevé del privado y me manda a que me hagan una histeroscopia, ¿vale?, y aquí viene la chicha del vídeo. La histeroscopia es una prueba donde te meten una camarita, ¿vale?, por ahí abajo para mirar lo que es la parte del útero y todo eso, ¿vale?, en una cámara, eso se ve a todo color, y bueno, pues, pues ya está, ¿vale? Esa prueba puede ser o bien diagnóstica, o sea, solamente mirar, o bien puede ser diagnóstica y quirúrgica. Si ellos consideran que lo que hay se puede quitar y te lo pueden hacer bien, en ese momento, pues cogen y te quitan lo que te tengan que quitar, ¿vale? Bueno, cuando yo salgo del ginecólogo normal y me dice, bueno, ya te mandaremos la cita para el esteroscopia tal y cual, me da un papelito de recomendaciones, ¿vale? Y ahora, bueno, una recomendación es que, bueno, que no estuviera mala con la regla cuando hiciera la prueba, que acudiera acompañada al hospital a realizarme la prueba, que no fuera sola, y otra cosa que me ponía era, y cito textualmente, creo que diré el papel, pero era, si usted tiende a ponerse nerviosa o le duelen las pruebas radiológicas habituales, ginecológicas, lógicamente, puede usted tomarse un ibuprofiano de 600 o un balú. A ver, yo no me pongo nerviosa en este tipo de pruebas, ¿vale? No me puse nerviosa en la histerosalpingografía primera, que es una prueba radiológica, en la histerosalpingografía si iba más nerviosa, pero tampoco me dolió, es que son cosas molestas, como, sí, como un dolor de regla a lo mejor un poco fuerte, pero es momentáneo. Entonces, digo, bueno, pues ya está. Yo no tengo Valium en casa, ¿vale? Yo, ese tipo de medicamentos tipo diazepam, yo no los tomo habitualmente porque no los necesito, ¿vale? No los necesito para nada. Entonces, ¿qué medicinas tengo yo aquí en casa? Bueno, pues tengo paracetamol, ibuprofeno, frenador para los resfriados, yo qué sé, lo típico, ¿vale? Tengo sobrecitos de suero, tengo fortasez, tengo primpera para los vómitos, o sea, unos medicamentos normales, ¿vale? Que se pueden comprar perfectamente sin receta, ¿vale? Pero el diazepam, el Valium y todo este tipo de medicamentos son, no sé si son relajantes musculares, bueno, no sé, pero son de estas típicas pastillas que te dejan súper grogui y que te las tienen que recetar, ¿vale? Para que tú te las tomes. Entonces, yo cogí y dije, bueno, mira, yo sé que esto me va a doler como si fuera un dolor de regla, igual que las otras de esas, de las otras pruebas que me he hecho, me voy a tomar un ibuprofeno y ya está, y no me voy a tomar el Valium, pues porque no lo tengo. Llego al hospital y, bueno, había una señora que estaba allí y, bueno, salió la enfermera, le di el papelito, tal y cual, y yo escuché que la señora que estaba a mi lado, como que ya había ido, que iba, esa vez, iba de segunda, total, que cuando ya le doy eso, cogió y le pregunté, ¿no? Yo soy muy preguntona, le dije, pues, disculpenme señora, digo, es que he escuchado que viene usted, de segunda, digo, yo es que es la primera vez que vengo a hacerme esta prueba y, bueno, estoy, que no sé muy bien cómo va, no sé... Y coge y me dice la mujer, yo la primera vez me hicieron un daño horroroso, horroroso el daño que me hicieron, no sé qué. Dice, claro, yo la primera vez me había tomado solamente un Valium, dice, esta vez me he tomado dos. La mujer estaba medio, medio... O sea, me hablaba así con los ojillos a media altura. Y yo decía, ¿algo le pasa a esta mujer? Claro, o sea, había tomado dos Valium. Porque la primera vez le dolió tanto que dijo, bueno, pues me tomo dos. ¿Qué pasa? Que también me dijo la mujer, pero bueno, es que yo tengo un caso muy especial, me estuvo contando su caso, que tenía un mioma bastante grande y tal y cual. Y bueno, pues ya está. Me dice, bueno, seguro que a ti, que eres una chica joven y... Esto es todo para ti, pues nada, seguramente sea fácil y tal. ¿Qué pasa? Que ya me dijo eso del Valium. Entonces otra de las veces que salió la enfermera me dijo, yo le dije, mira, digo, es que yo el Valium, yo no me lo he tomado porque yo ese tipo de medicación no la tengo en casa. Aparte tampoco me dijeron que fuera algo obligatorio. Dice, uh, pues si no te tomas el Valium, no te van a hacer la prueba, ¿eh? Y me quedé en plan de, hola, ¿qué tal? Total, que la enfermera, muy amablemente, me dio un Valium, me dio la pastilla y me lo tomé estando allí. Total, que salió la señora, que iba antes que yo, salió muy contenta diciendo que nada, que no le había molestado nada, que nada, que todo es perfecto, estupendo, que verás que bien te va a ir a ti. Total, que yo entré allí, yo vamos a partir de la base de que tengo una tolerancia al dolor, no voy a deciros brutal, pero sí altita, ¿vale? O sea, bastante altita, no es que yo aguante todo lo que sea, pero que tengo una tolerancia al dolor, que no soy quejica, ¿vale? Y de hecho, antes de quejarme, me aguanto y respiro, cuento hasta 50, lo que tenga que hacer con tal de, bueno, de no dar un poco la nota en un hospital, haciéndome una prueba o lo que sea, y a 10 gracias, pues nunca me pasa nada, ¿vale? Siempre, pues, una cosa normal, molestia y ya está. Bueno, el caso es que entré en la consulta, después de hacerme, pues, varias preguntas, de comentarle eso, todo lo que me había dicho el médico privado, yo de decirle que me iban a llamar de aquí a primavera, a lo mejor, pues, para la in vitro, que quería dejarlo todo perfecto, todo a punto, tal y cual, pues empezamos con la prueba. La prueba estaba el médico, había una chica relativamente joven y un chiquillo súper jovencito, ¿vale? La prueba me la hizo la chica y, bueno, empezamos todo bien, hasta que llegó un momento que me empezaron a hacer un daño, o sea, la chica me mató, vamos, os lo digo, un daño horroroso, yo en un principio estaba súper bien, aguantando, molestaba, pero nada bien. De hecho, yo estaba mirando el monitor donde se veía todo en mis, mi parte interior a color, o sea, me parecía flipante, yo estaba en plan, ostras, qué fuerte, como las imágenes estas de las operaciones que se ven por ahí, pues, igual. Y llegó un momento en el que me empezaron a hacer muchísimo, muchísimo daño, yo empecé a decírselo, digo, me estás haciendo mucho daño, me estás haciendo mucho daño, no, ya queda poco, aguanto un poquito. Yo cuando ya hablo, abro en la boca para decir, me estás haciendo daño, es porque ya no lo puedo prácticamente aguantar, ¿vale? Porque si a mí me empiezas a hacer daño, yo primero me callo y aguanto y yo ya hablo cuando ya no puedo más. No sé si me tocaron parte de la vejiga o qué, pero es que yo creía que me iba a hacer pipí encima. La chica me dijo, no, es que esto en la camarita va con agua. A ver, soy perfectamente consciente de lo que es un chorro de agua que va entrando por ahí, por ese conducto con la cámara y las ganas de hacer pis no tienen nada que ver, o sea, era horroroso. La chica, pues, obviamente, ni paró, ni simplemente siguió, o sea, le dio un poco igual, la verdad, cuando yo creo que lo suyo es que hubiera parado, que yo me hubiera relajado un poco y después haber continuado, pero nada, o no, ya está, ya queda poco, tal cual, en plan, te jodes y si quieres te aguantas. Me dio un, no sé qué era, no sé si era una tal de ansiedad o algo, el caso es que me entró como un calor brutal, o sea, es como de repente estaba ardiendo, yo llevaba un jersey súper gordo que me empecé a pegar tirones así, como para el pecho hasta abajo, porque es que me estaba literalmente asfixiando y en ese momento el médico, médico, no las chicas, cogió y le dijo, además que fue en plan, para, 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 como en plan, sácalo, ¿sabes? Sácalo de hecho, porque ya después me dijo que le habían tenido que interrumpir la prueba porque lo siguiente, o sea, el siguiente paso a que hubiese pasado, o sea, según yo estaba, era que me hubiera dado un desmayo. Entonces, pues claro, lógicamente, si te estoy diciendo que me estás haciendo muchísimo daño, es porque me estás haciendo muchísimo daño y no tenía yo necesidad de que me diera a mí ese chungo, la verdad. Bueno, el caso, ahora sí, bueno, el caso, que una vez que terminó la prueba me dieron un buen ratito para poderme levantar de la camilla, a que me repusiera un poco, pues nada, ya estuve allí con ellos hablando, me dijeron que es verdad, o sea, me dijeron que lo que ellos habían visto, lo que ellos habían podido ver, porque tampoco la prueba se llegó a terminar, ¿vale? Yo creo que echaron vistazo y a correr, porque tampoco dio tiempo de mal. Me dijeron como que ellos habían visto que en ese momento del ciclo en el que me habían hecho la prueba, que yo tenía el endometrio como poliposo, ¿vale? Como si estuviera infladito, como gordito, o sea, como con bultito. Me dijo que eso no tenía más misterio, simplemente que podía ser que en el, porque me lo habían hecho X día del ciclo, y dice, lo mismo, si te hiciéramos esta misma prueba en otro día del ciclo, pues a lo mejor, yo qué sé, después de haberte terminado mucho, de haber terminado con la regla, el endometrio se ve de otra manera, porque eso es como que va cambiando. Dice, es verdad que si hemos visto una parte donde parece que hay un pólipo que es predominante. Entonces, aquí viene. El tratamiento es, bueno, primero, me tienen que repetir la prueba, ¿vale? Cosas que os podéis imaginar, o sea, no tengo ninguna ganas de repetirme esa prueba maldita, os lo digo de verdad, eso, me lo tienen que repetir y me han mandado un tratamiento, o sea, me han mandado que me tome las pastillas anticonceptivas. Llevo, pues, prácticamente un mes, sí, me quedaba un poco para hacer un mes de, de haber, de estar con la primera tableta de las pastillas. Esto, me lo han mandado con idea de que, bueno, las pastillas, es verdad, que cuando la gente tiene miomas, pólipos y cosas de esas, o, síndrome de varipoliquísticos, cosas de esas, te mandan las pastillas pues como para regularte los ciclos, aunque yo sea regular, ¿vale? Pero eso te regula los ciclos. Y aparte, si tienes tendencia a pólipos, miomas y cosas, pues también como que te deja el útero y el endometrio como todo plano, o sea, no permite que eso evolucione. Entonces, la idea es que me han mandado a las pastillas anticonceptivas para intentar dejar todo lo más liso posible y cuando vaya de segunda a hacerme otra vez la prueba, si el pólipo que ellos vieron en su día que estaba preno dominante, si sigue estando predominante, entonces me lo quitarán y si ha desaparecido pues es que era una cosa pues normal, ¿vale? Estas cosas del cuerpo pues que salen y después se quitan. Así que nada, esa es la cosa, por eso digo que más que avanzar vamos para atrás porque ahora, o sea, antes todavía decía yo, no me quedo embarazada tal y cual, pero es que ahora me estoy tomando las pastillas anticonceptivas, ¿sabes? o sea, sí, puede pasar un milagro pero tendría que ser un milagro como 500.000 veces mayor ya que yo me quedara un mes de esta embarazada de forma natural tomando las pastillas o sea, sería como como súper milagro, ¿vale? Porque esa es una cosa, yo nunca he perdido la esperanza de quedarme embarazada de forma natural porque realmente yo no tengo un problema fuerte de fertilidad en plan espermatozoides medio muerto o no ovulo o mi calidad es nula o cosas así, ¿vale? Son simplemente pues que no te quedas porque no te quedas entonces yo nunca he perdido la esperanza de quedarme un mes embarazada de forma natural ¿qué pasa? que ahora ni siquiera esa mínima esperanza me habéis dejado señores de médicos es que ni siquiera esa mínima esperanza me habéis dejado porque es que encima me habéis hecho que me estáis haciendo que me tome las pastillas anticonceptivas en fin un rollo que te cagas ¿qué pasa? que yo por lo que me dijeron tenía que estar tomándome las pastillas más o menos como un ciclo o dos para poderme volver a hacer la prueba la prueba maldita y yo haciendo cálculos digo mierda digo no sé lo he dicho lo he dicho por Instagram por aquí no lo he dicho pero Fernando y yo nos vamos queda menos dos meses ¿vale? el 19 de febrero nos vamos ocho días a Nueva York de vacaciones y bueno todo esto pasó pues me hicieron la histeroscopia el 19 de diciembre o sea dos meses antes digo seguro 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 que me va a venir el resultado de la prueba estando en Nueva York y efectivamente me mandaron la prueba para hacérmela el día 20 tuve que llamar ya me la han cambiado me han dado una cita nueva para el 5 de marzo ¿vale? a todo esto por favor aclarar que lo de mi viaje a Nueva York ya estaba hecho previamente ¿vale? que yo compré los vuelos pues a principios de diciembre creo que fue sí a principios de diciembre y yo pensaba que iba a ir a hacerme la histeroscopia el día 19 que iba a ir iba a llegar iba a pegar y ya no iba era como ya una cosa menos bueno pues no pues ahora lo del tema histeroscopia se alarga me lo tienen que volver a repetir ¿qué pasa? también he estado bastante agobiada porque es como que joder llevo dos años esperando que llegue la in vitro y ahora todo es un caos justo cuando ya queda nada para que me llamen o sea es como ahora ahora me tiene que pasar todo ¿vale? ¿qué pasa? que yo no sé si si a lo mejor en marzo me me hacen algo me imagina a los que me tengan que intervenir para quitarme el poli o lo que sea yo no sé si a lo mejor si me llaman en abril me van a decir no pues mira es que eso está muy reciente eso tiene que cicatrizar porque obviamente si me quitan algo eso tiene que llevar un proceso de curación a lo mejor me dicen después de dos años esperando no mira es que como te acabas de hacer una histeroscopia el mes pasado pues eso tiene que pasar por lo menos pues seis meses para que eso se cure bien o tal o a lo mejor cogen y me dicen no pues mira es que como te has estado tomando las pastillas anticoncesivas ahora tiene que pasar no sé cuánto tiempo de espera para que esos efectos de las pastillas pues se vayan o lo que sea o no o a lo mejor me dicen bueno pues te has estado tomando las pastillas anticonceptivas entonces perfecto porque es que tienes el ciclo clavado o sea súper súper regular no tengo ni idea pero bueno son cosas que me cargan la verdad psicológicamente emocionalmente me causa estrés la verdad todo esto pero bueno ya como decía al principio he llegado al punto de que no me puedo agobiar por cosas que se escapan a mi control porque o sea no está en mi mano hacer nada eso es como cuando yo me casé y y decía la gente no estás nerviosa por si llueve no no estoy nerviosa por si llueve porque yo no puedo hacer nada si llueve llueve y si no llueve pues mejor pero si llueve que le voy a hacer porque me voy a amargar por algo que yo no tengo ningún tipo de potestad ni poder en poder alterarlo vale entonces pues nada pero claro que hasta que llego a esa conclusión que primero llegas a la conclusión y otra cosa es después interiorizarlo y que realmente no te afecte tanto y estar tranquila y tener paz con con eso vale entonces bueno es un proceso entonces ese proceso ha sido todo este tiempo que he estado pues sin subir vídeo que lo necesitaba necesitaba estar tranquila y bien y nada pues esa es la actualización vale ya queda poco para que me llamen del in vitro no sé si me lo harán o no me lo harán yo espero y confío que cuando yo vaya el 5 de marzo creo que era el 5 de marzo el 5 de marzo a hacerme la esteroscopia pues todo lo que sea haya desaparecido y no hubiese sido nada más que que algo pues corporal normal cosas hechas del cuerpo vamos que salen y después desaparecen y tal y cual y no me tengan que hacer nada más ni me tengan que intervenir ni nada y directamente pues cojan y no me tengan que hacer nada y me quiten ya las pastillas anticonceptivas y pueda volver a ser todo normal me he quedado sin batería bueno lo que estaba diciendo que yo lo único que quiero es eso que cuando me llamen en abril o en mayo pues pueda seguir todo para adelante podérmelo hacer es cierto que a lo mejor tampoco me preocupa ya tanto si si por lo que sea no se puede y tengo que esperar más tiempo mira llegados a este punto ya no tengo prisa de verdad lo digo me da igual que me lo hagan ya que me lo hagan en verano que me lo hagan para navidad desde el año de este año ya que que o sea me da igual porque no lo puedo yo controlar y aparte porque sea lo que sea será lo mejor es lo que yo pienso yo también pues soy cristiana creo en Dios también pienso que él está al mando de estas cosas que nosotros no podemos controlar así que bueno pues en ese aspecto de mi vida pues también tengo paz y tranquilidad porque bueno digo el jefe controla cómo va la cosa y y ya está así que que nada que hasta aquí este vídeo esto es lo que había que contar vale lo que ha pasado últimamente y nada más que espero no volver a estar tanto tiempo asimparada y darle un poco de caña al canal mis intenciones siempre son muy nobles después me pasa lo que pasa pero pero bueno que espero no no irme tanto tiempo como esta vez que tampoco ha sido premeditado vale así es todo como el cúmulo de la circunstancia que han dado este resultado vale así que nada un besito enorme que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo